Ay, Rinaldi, ¿qué le está mostrando a Purita? Espere, 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 bueno. ¿Qué le está mostrando? No, ¿qué le mostraba a Purita? A Purita y a Maya. Estaban así, estaban así las dos. ¿Qué es? ¿Alguien muy lindo? Para ellos, al parecer. Ah, Ricky y Martín. ¿Qué revista salió? ¿O no las va a ojear a todos? Bueno, muy bien. ¿Sabe qué, Ariel? Tengo sartenazos, aparte me encanta la variedad de tapas que hay esta semana. Cada una tomó diferentes temas. Está toda Pampita, ¿qué variedad? No, no, mira la variedad, mira Hola. A ver. ¿Qué tiene Hola? Pampita. Hola. Hola. Pampita. ¿Y qué tiene gente? Pampita. A ver. Perdón. Pampita. ¿Y qué tiene caras? Pampita. ¿Y qué tiene pronto? Pampita. Pampita. ¿Y qué tiene paparazzi? Pampita. ¿Y qué vamos a llamar? Chicos, queda en evidencia, ¿quién fue la semana de quién? De Pampita. ¿Fue el casamiento del año de quién? Pampita. ¡Bravo Pampa! Carolina Pampita Ardain, como es que mi nueva amiga y Roberto Valciano Moritar, ¿en estos momentos dónde están? En París. En París Divino Disfrutando, chicos. ¿Le mandamos un beso grande desde que mañana? ¿Van a tener un hijo o algo? ¿Cuál es el plan? Bueno, algunos barajaron. El sábado barajé una información que me habían mandado. No se lo puedo mostrar porque está bien enchufado el celular. Que ella estaría embarazada. Así que si está embarazada, le mandamos un beso grande a Carolina. Arrancamos con el... Ese fue el primer sartenazo de las tapas de revista. Y el sartenazo número 24.720. ¡Nueve! Chicos, las chicas de la mesa, algunas que no podían believe con esta información. ¿Bilip? ¿Qué es? Believe, creer. ¿Creer? Mi amiga está enamorada. A ver, ¿de quién es mi amiga? Pero de toda la vida, ¿eh? ¿Pampita? No. Pérez, ¿quién es mi amiga de toda la vida, mi amor? No, la hija, la nieta de Mirtha Legrán. Claro, Juana Viale. No, no lo puedo. ¿La podemos ver a Juana? Ahí está Juana. El nuevo novio de Juana Viale. Se llama Agustín Goldenhorn. Ah, Goldenhorn. Goldenhorn. Le dicen golden. Golden. Dice, ese es arquitecto y toca la guitarra en una banda de rock. Bueno, Alparezar, dice la nota, porque yo no lo conocía, el muchacho, que fue uno de los egresados del Pilgrims, un colegio. Ah, sí, sí. Mirá, ¿lo conocés? En San Isidro, sí, lo conozco. Bueno, le mandamos un beso a él y a toda la familia. Alparezar tiene dos hijos de mamás diferentes. Bueno, no sé esa niña, en la Panamericana, qué sé yo. ¿Qué? No, no, estoy pensando bien. Cosas en voz alta. Acceso a Tigre, no, voy corrigiendo la ubicación del Pilgrims. Ah, del colegio. Ay, mirá qué interesante esta parte. Es interesante que recién lo veo. No, Bancalari no. Dice, Agustín Golden, que tiene 42, crece en San Isidro. Parece mucho más joven en la foto. Más pendejo. ¿Cuánto tiene? 42. Ajá. Dice, pensamos diseñarnos y construimos uniendo diseño y tecnología, dice en sus redes sociales. Se van a la casa. La casa se van a diseñar. La última renovación de su casa. No, es lo que figura como descripción en las redes de lo que hace. La bio. Dice que la última renovación de su casa fue fotografiada por la revista Living. Ah, mira, es hincha de River Plate y tiene pasión por las motos y entrega del club de motonetas picantes. Un grupo de riders con mucho estilo. Bueno, mi amor, ¿sabes qué? A mi amiga Juana, que está acá en Buenos Aires, le deseamos todo lo mejor. Y acá está feliz saliendo de un boliche. Muy bien. Con este chico que se llama Agustín Col de Cor. Bueno, Juana, te mando un beso grande. Nos alegramos por vos.